Cada vez es más común escuchar a algunas mujeres decir que no quieren ser madres. Y es que aunque a algunos les suene un poco raro, es una tendencia que se repite día a día. Tanto así, que hoy son conocidas como la generación Nomo. ¿Quieres saber de qué se trata esta nueva denominación? Y quienes han optado por no tener hijos, entonces no se pierda la siguiente nota. Tan pequeños, ¿cómo cuidar de ellos? ¿Acaso me preocupo? Nunca soportaría, mami, ayuda, mami, dame la comida, mami. Ay, ¿cómo soportar eso? En un mundo competitivo y donde el ámbito profesional es una prioridad, muchas mujeres han escogido dejar de lado la opción de ser madres. Ellas quieren seguir disfrutando de su tiempo libre, sin ataduras ni compromisos. Nadan contra la corriente y defienden su estilo de vida, asegurando que el ser mujer no es inherente al ser mamá. Le contamos que esta nueva generación ha sido denominada Nomo, es decir, Not Mom, que al español se traduce como No Mamá. Hay mujeres que no se quieren casar, hay mujeres que no quieren ser mamá y me parece que son opciones que tenemos que respetar. Si la gente tiene que ser feliz como quiera y por eso no va a juzgar a nadie. Yo he propuesto también la maternidad y tengo muchas ganas, pero hay varios proyectos que tengo que terminar para sumarme al grupo de mamis. Las características que unen a estas mujeres son la educación, el buen nivel económico, el deseo de independencia, manejo del tiempo, sin importar si tienen o no afecto a los niños, pues muchas no pudieron tenerlos por razones fisiológicas, mientras otras no hallaron a quien pudiera ser su pareja y papá de sus hijos. Creo que tener un hijo es fantástico, pero el sinónimo hoy siempre es el amor. Y creo que el amor se puede expresar de muchísimas maneras. Y creo que hay una sanción a muchas mujeres que deciden privarse de ese gran placer o de esa gran fortuna que es ser madre. Pero no me cabe ninguna duda que si lo hacen no es porque no tengan coartada la capacidad de amar. Y otra idea más que las une es la de enfrentar, cuando las miran como bichos raros, cuando revelan que no quieren ser mamás. De hecho, en el mundo del espectáculo también hay mujeres no homo, a las que en reiteradas ocasiones se les ha cuestionado su decisión. Paulina Orrutia fue la última en confesar las razones por las que no fue madre en mentiras verdaderas de nuestro canal. Paulina Orrutia fue el costo de una decisión y yo creo que fue el costo para mi pareja que quiso. Yo en su momento siempre era como ya, me voy a embarazar y aparecía una obra de teatro y... ¿Se frenaron? ...próximo año. Pero sí, fue una decisión mía cuando es una decisión que se toma entre dos. Me parece que es una opción súper válida, como los hombres que queremos ser padres solteros también. Es común preguntarse qué pasará con la descendencia y también se ejerce cierta presión social por el hecho de no tener hijos. La actriz Carmina Riego en nuestro desayuno nos contó acerca de esta decisión. Yo soy de esas mujeres que eligen no tener hijos y me encantan los niños. O sea, si me regaláis una guagua ahora yo la pido. Así corre. Es como cuando dicen las mujeres que todas soñamos con el día en que nos vamos a casar y vamos a entrar. Jamás soñé eso, no, no, no. Hasta ahora no me he casado. Jamás soñé tener hijos, nunca. Hay más cosas que hacer que ser madre solamente. Quizás antes era llegar y ser madre a los 17, pum, madre. Ahora pueden hacer muchas más cosas y realmente claro, como que es mejor tomarse un tiempo antes de llegar. Y tener un hijo, como... Así fue así. En Chile, el 47% de las mujeres en edad fértil que no tienen hijos declaran que no piensan tenerlos. Eso equivale a 275.000 mujeres. Según el último estudio del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, la periodista Margarita Hanke también tiene su opinión al respecto. No, es decirle a toda mujer que no tiene por qué traumarse si no tiene hijos. Este miedo que te meten... ¿Cuál es el miedo? Este es el mito. Cuando te quedes vieja nadie te va a cuidar. Es que existen mujeres que siempre tuvieron claro que no querían tener hijos. Y Katy Salosni es una de ellas. No sé si hay un motivo específico. Es una elección de vida nomás. Es una elección por sanar historias del pasado, por ejemplo, y dedicar tiempo a eso, que es importante para no proyectarlo en un hijo. O sea, te puedo dar mil excusas. O que he necesitado trabajar toda la vida. Me gusta mi realización profesional. Me importa. Para Tonka Tomisic, la situación no es muy diferente. Si bien se casó hace poco con Paribet, ha sido presionada por su círculo. E incluso han corrido rumores de supuestos embarazos. ¿Qué opinás de las mujeres que deciden postergar su maternidad? Bueno, no. O sea, me parece que cada uno toma las decisiones. Muchas veces uno se lo propone, otras veces finalmente es tu saludo, la de tu compañero, la que no lo permite. Pero no hago juicios de eso, para nada. Creo que cada uno busca sus caminos. Porque generalmente es mucho más fuerte eso para las mujeres en todo ámbito. Pero es así. Primero, cuando te casas. Porque te casas cuando tienes hijos. Si no tienes hijos, ¿por qué? ¿Por qué lo postergas? Finalmente, como dices tú, es muy cuestionadora. Pero es parte de nuestro día a día, de nuestra sociedad. Yo creo que cada año que pasa, como que el chaleco lo vamos estirando un poco más las mujeres. Pero falta muchísimo. Sin duda es una tendencia que ocurre en todo el mundo. Cameron Díaz no quiere ser madre porque ello conlleva mucho trabajo. Oprah Winfrey nunca quiso tener hijos. Y René Zulweger nunca tuvo como ambición ser madre. Es un sueño súper válido. Porque pueden pluralizar, no sé, por la vía profesional. Todo sueño un sueño que es súper válido. Pero por mí, si tuviera que decidirlo, sí decidiría de todas maneras ser más. Porque cada uno tiene que tener su opinión sobre el embarazo. Por supuesto que sí, uno tiene la libertad de elegir la maternidad. La verdad es que para mí no sería válido porque yo tengo la suerte de ser madre y lo más maravilloso que puede existir. Como ve, cada día son más quienes se unen a la generación Nomo. Mujeres que aunque a veces son criticadas por decidirse a no tener retoños, disfrutan la vida con sus prioridades individuales. Que en su mayoría tienen que ver con priorizar su desarrollo personal.